Tiene el detalle de esta información. Adelante, Denise, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es la discusión acerca del proyecto de fraude fiscal. Continúa centrada en el tema del registro de accionistas. Algunos diputados que no estaban de acuerdo con que el registro de accionistas estuviera dentro de esta iniciativa ahora proponen sacar este registro de la dirección de tributación. Vamos a escuchar declaraciones de algunos diputados que están de acuerdo con esta iniciativa y otros que dicen que no debería sacarse de este proyecto, este registro de accionistas. El registro de accionistas podría salir del proyecto de fraude fiscal y de la dirección de tributación, como lo había propuesto en un principio el Ministerio de Hacienda. Esto tras una propuesta de algunos legisladores. Pero esto no es bien visto por algunos diputados como Tom Solís del Partido de Acción Ciudadana y Gerardo Vargas del Frente Amplio. No estoy de acuerdo en que se separe el registro de accionistas del proyecto de fraude. Este es un tema integral. El registro de accionistas lo que busca es reducir el fraude, mitigar el fraude fiscal. Y lo que va a ocurrir es que se aprueba el de fraude y nunca se va a aprobar el otro, el del registro de accionistas. Así es que no, yo creo que deben ir juntos, como están ahora en el mismo proyecto. ¿Y que esté en otra dependencia? Eso tendría que oír a los expertos de la tributación del Ministerio de Hacienda a ver cuál sería la desventaja. Me parece que quitar ese registro de accionistas del proyecto de fraude fiscal, entonces mejor de una vez por todas que digan que no quieren el proyecto de fraude fiscal, y bueno, que en este país se siga lavando dinero, que siga habiendo dinero mal habido, que se siga evadiendo el fisco, porque al final de cuentas eso es lo que están promoviendo ellos. ¿Y que no esté en tributación y que esté en otro lado, aunque sea dentro del proyecto de fraude fiscal? Mire, lo primero es aprobar el proyecto con el registro de accionistas. Para los legisladores del Partido de Liberación Nacional, el registro de accionistas debe mantenerse dentro de la iniciativa, pero no en la dirección de tributación. Hoy creemos que debería haber algún formato de registro, pero que debe contener seguridad, trazabilidad, accesibilidad, confidencialidad, y reunir esos elementos cualitativos técnicamente es una materia difícil. Pero algunos diputados tienen una posición más radical, como el legislador del Movimiento Libertario, Otto Guevara, quien considera que la ley que existe es suficiente para que la administración tributaria acceda al registro de accionistas de cada empresa. Es absolutamente inaceptable lo que pretende el Ministerio de Hacienda, que es básicamente tener un registro centralizado de todos los accionistas del país en manos de ellos. Eso es inaceptable para el Movimiento Libertario. Nosotros vamos a reiterar mociones, a insistir en diferentes mociones, a presentar más mociones, a detener la marcha del proyecto, hasta que ellos entiendan que eso no va. Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión fiscal de nuestro país asciende a más de dos billones de colones por año. El proyecto para combatir esta evasión tiene más de un año y medio de estar en la corriente legislativa. Bien compañeros, esta es la información que yo tengo acá desde la Asamblea Legislativa. Volvo con ustedes allá al estudio principal, donde tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Denise Mora. Y mientras que algunos diputados afirman que es urgente aprobar el proyecto de ley para combatir el fraude fiscal, otros legisladores argumentan que se requiere de un consenso y buscar otras opciones.